Me siento bien así No vengan a forzar lo que no sale de mi Ya, quieren lo que nunca te dan Amor desechado una vez más Caminando por la calle el sol que me pega De lejos veo parejas que se pelean Y me doy cuenta que voy mejor solo Ando relajado sin problemas amorosos Caminando por la calle el sol que me pega De lejos veo parejas que se pelean Y me doy cuenta que voy mejor solo Ando relajado sin problemas amorosos Con opiniones de ella Todo el mundo que me tira mi cel Mi vida va bien, lujos que me doy No sé dónde voy, pero sé que estoy Haciendo lo mejor, fuego en el mí La base reviento, soy tranquilo, sí Pero el movimiento, lugar siempre pa' ti Si hay amor pa' mí, lo tengo que pedir Mejor sigo así Me siento bien así No vengan a forzar lo que no sale de mi Ya, quieren lo que nunca te dan Amor desechado una vez más Me siento bien así No vengan a forzar lo que no sale de mi Ya, quieren lo que nunca te dan Amor desechado una vez más Caminando por la calle el sol que me pega De lejos veo parejas que se pelean Y me doy cuenta que voy mejor solo Ando relajado sin problemas amorosos Caminando por la calle el sol que me pega De lejos veo parejas que se pelean Y me doy cuenta que voy mejor solo Ando relajado sin problemas amorosos Veme una otra vez